La vida de Saúl La vida de Saúl ¿Cuál es el nombre de la obra? Una limonada helada. Muy bien. Una limonada bien helada, ¿verdad? El limón, hada y el congelador, ¿verdad? Lo frío. Esta tarde estudiaremos este pasaje como si fuera una obra dramática. En este pasaje, primera de Samuel 19, tenemos tres escenas, tres actos, por así decirlo. Al final vamos a escoger el nombre de la obra. Y la obra ciertamente es muy, muy, muy dramática. El rey, el rey Saúl quería matar a David. Y David, de hecho, nunca olvidó este incidente. De hecho, él compuso un salmo para recordarlo y alabar al Señor. El salmo 59, el salmo que acabamos de leer, ustedes pueden ver. En el subtítulo, el subtítulo del salmo 59, dice, Al músico principal sobre No destruyas, mixtam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Entonces, es una obra definitivamente muy dramática. El pasaje, por supuesto, es histórico. No es una obra teatral o alguna novela, sino es algo histórico. Es algo bíblico. Pero vamos a tomar entonces este pasaje como si fuera una obra. Y vamos a ver a los protagonistas. El primer versículo menciona a los protagonistas. Habló, 1 Samuel 19, 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Los protagonistas son, en primer lugar, Saúl, el primer rey de Israel. Es la vida, la biografía de quien estamos estudiando en estos estudios. Jonatán, su hijo, era el príncipe heredero del trono. David, el pastor de ovejas, que lo vemos poco a poco, como Dios lo acercó al palacio, al próximo rey de Israel. Samuel ya lo había ungido para que fuera el próximo rey de Israel. En su providencia, ¿se acuerdan? Le está visitando a sus hermanos. Y Goliat se presenta, ¿se acuerdan? Y desde ese tiempo, Saúl lo conoce, lo trae al palacio para que esté con él, y se convierte en el mejor amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Bueno, esos son los protagonistas. En el versículo 1 al versículo 7, tenemos la primera escena. 1 Samuel 19, 1 a 7. Veamos el primer acto. Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peca el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo. Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró a Saúl, Vive Jehová, que no morirá. Y llamó a Natán a David, y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Entonces, vemos aquí en esta primera escena, Saúl el rey quiere matar a David. Y esto fue por puros celos. Comenzó a tramar a David desde que escuchó a las muchachas de Israel cantar ese corrido, ¿verdad? Que Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Y trató de matarlo de puros celos, envidia. Trató de matarlo con una lanza al principio, y luego trató de matarlo enviándolo a la guerra, y luego trató de matarlo casándolo con su hija, si él podía pagar, ¿verdad? A cambio de ciertos filisteos que él tenía que... ¿Se acuerdan de la historia? La que la vimos el vez pasada. Pero entre más lo enviaban a la guerra, David más victorias tenía. Y en esta escena, nos encontramos a Jonatán, escuchando a su padre. Y es increíble esto, Saúl quiere matar a David. Y Jonatán, con tanto amor, tanta apreciación por David, por supuesto, pues mucha angustia. Y le avisa a David, mi padre te quiere matar. Y le ha dicho a todos ahora, no era un secreto, no era que en su cuarto le había aventado la lanza, pero ahora todos, y Saúl quiere matarlo. Jonatán le dice que se esconda, le avisa que su padre lo quiere matar y le avisa que se esconda. Jonatán habla con su padre, habla con el rey, y Saúl cambia decisión. Y de hecho, leemos que él jura por Dios que David no morirá, que él no va a matar a David. Jonatán le avisa a David y éste vuelve al palacio. Esa es la escena, eso es lo que pasó en el primer acto. ¿Qué podemos aprender de estos versículos, de esta escena? Tenemos aquí unas lecciones prácticas. Entre ellas, que a veces padres malos tienen hijos buenos. Saúl fue malo, definitivamente, codicioso, asesino, temeroso del pueblo más que de Dios. Pero Jonatán, su hijo fue valiente, muy bueno, sabio, temeroso de Dios. Y si la pensamos bien, fue un hombre muy, muy humilde. Acuérdense, él era el hijo de Saúl. Si Saúl moría, ¿quién iba a ser rey? Jonatán. Él era el príncipe heredero. Él seguía en el trono. Pero él no quiere que David muera. Él le avisa a David. En vez de pensar, bueno, esto debe ser la voluntad de Dios, que muera David. Ni modo, ahora yo voy a ser... No, 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 no. Él sabía que Dios había escogido a David para ser rey y le da su lugar. Por supuesto, es una gran tragedia y mucha tristeza cuando padres buenos tienen hijos malos. Pero, ¿qué gran bendición de Dios que en su gracia padres malos tienen hijos buenos? Como en el caso aquí de Saúl y Jonatán. O como en el caso de Ezequías. ¿Quién fue el padre de Ezequías? Acás, ese terrible ídolo ante el asesino. Y tenemos aquí a Ezequías, un gran rey, de los mejores reyes. Bueno, el punto es, la salvación, hermanos, no se hereda. No somos salvos por nuestras familias. Es algo individual. Entonces, oremos por nuestros hijos. Intercedamos por ellos como Job. Todos los días intercedamos por nuestros hijos. No creamos, bueno, ya venían a la iglesia, son nuestros hijos, ya se bautizaron. Bueno, ya son salvos. Como que están en un campo de inmunidad, ¿verdad? Y de seguro que... No, 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 no. No, mucha tristeza, me angustio de pensar de hijos de pastores y de personas que he escuchado. Veinte, veinticinco años en la cristiandad, hijos de cristianos y todos pensaban que estaban bien y luego dejan a Dios. Oremos por ellos. Pero también, también, como hijos, oremos por nuestros padres. Hablemos como Jonatán habló con Saúl. No los dejemos pecar contra Dios. No los dejemos lejos de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad como hijos. Hablar con ellos, exhortarlos por amor, especialmente si son malos. Y aquí tenemos otra lección que hay que notar. Que a veces tenemos que amonestar a otros con toda sabiduría, con todo amor, con todo respeto, con toda valentía. Jonatán sabía que Saúl se podía enojar mucho. Que Saúl era capaz de intentar matarlo a él. De hecho, después vemos en la historia que Saúl intentó matar a su hijo, Jonatán. Jonatán sabía de los ataques de ira de su padre. Sabía. Pero con toda valentía, él va a interceder por David. Y lo hizo con mucho respeto. Él no dijo, oye Saúl. Como algunos hijos que le llaman a sus padres por su nombre y los tutean. Oye Saúl. No, no le dijo sí. Él no le dijo, oye viejo. Ni le dijo, oye tú loco. ¿Cómo? No, 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 no. Con mucho respeto, dice el versículo 4 que le dijo, rey. Es más, en la reina valera contemporánea, traducen ese término majestad. Jonatán se dirige a Saúl como, mi majestad, mi rey. Qué respeto. Y qué sabiduría. Y ustedes pueden volver a leer ahí lo que pasó. Cómo con mucha sabiduría, él le habló de lo que David había hecho por Israel. Y cómo mató al filisteo. Cómo había hecho muchas cosas buenas para Saúl. No había causa para matarlo, le dice. Él es sangre inocente. Bueno, la lección es, hermanos, si vemos a otras personas que andan mal. Si vemos a otros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, que están planeando hacer algo mal. Hay que amonestarlos. Con buenos argumentos, con la Biblia en la mano. Pero tenemos que hacer algo para que no pequen contra Dios. No pensemos, ya están grandes. O allá, ellos, ellos son responsables. O que el pastor hable con ellos. No, 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 no. Por amor a sus almas, hay que exhortarlos y amonestarlos. No vaya a ser que blasfemen el nombre de nuestro Dios. Y apostaten de la verdad. Llevan conmigo Hebreos capítulo 3. Muy directo aquí el versículo nos dice. El escritor de Hebreos en el capítulo 3 y el versículo 12. Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incluidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por amor a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Vayamos a hablar con ellos. Con sabiduría, con bondad, con respeto, por supuesto. Muy bien, volviendo a Primera de Samuel, ahora notemos la segunda escena. El segundo acto comienza en el versículo 8. Primera de Samuel 19, 8. Después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos. Y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que vienan a David diciendo, Traedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, era que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, Porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Entonces, David vuelve al palacio, vuelve otra vez a salir a la guerra, y como siempre salió victorioso. Y en esa victoria, creo yo, se prendió otra chispa de celo en Saúl. Dice que volvió, volvió el espíritu malo y volvió a tratar a matar con un lanza. David se escapa, se va a su casa. Su esposa, que es la hija de Saúl, le ayuda a escaparse. Sabe que su padre es capaz de mandar soldados a su casa para matar a David. Ella, muy astuta, pone en una cama una estatua, y en la cabeza de la estatua le pone pelo de cabra para engañar a los soldados. Y les dice que está enfermo. Saúl, dice, bueno, está enfermo, muy bien que lo traigan en su cama. Bueno, aquí hermanos, no se imaginen una cama como las que venden en el colchón Sonora. En ese tiempo no se vendían ese tipo de camas, no las que usaban. Imagínense más un tendido, un colchón ligerito, tal vez de paja o de algo, y como un tendido, algo sencillo. Bueno, el caso es que se dan cuenta del engaño, y Saúl le reclama a Mical, y esta miente, diciendo, es que David me había amenazado de muerte. Eso es la segunda escena. Pero, ¿qué podemos aprender aquí? Aquí tenemos unas lecciones un tanto difíciles, y muy problemáticas, a lo mejor. Si queda alguna duda, le preguntan al hermano Luis Soto, él es un pastor en Chihuahua, él ha de saber todo. Bueno, en primer lugar, nuestro pasaje aquí, nos presenta un problema teológico. Vean el versículo 9 con sus propios ojos, por favor. Vean el versículo 9. Y el espíritu malo, de parte del diablo, vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza. ¿Me equivoqué? Perdón. ¿Me equivoqué? Me equivoqué. Y el espíritu malo, de parte de Jehová. El espíritu malo, de parte de Dios. ¿Pero cómo es posible? Dios Santo, mandó un espíritu malo. ¿Cómo es posible esto? Dios, por supuesto, no causa pecado. Él no causó que Saúl quisiera matar a David, por supuesto que no. Pero hay que entender, hermanos y amigos, que los espíritus malos no son independientes. El diablo no es independiente. Dios los gobierna, Dios los limita, Dios los controla, Dios los manda. Y Dios los usa para lograr sus propósitos. Pero, ¿cómo es esto? A los que les gustaría estudiar más esto, apunten por ahí y después lo estudian. Primera de Reyes 22, 22. Comenzando con el versículo 17. Ya lo leímos en unos meses anteriores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que estos espíritus malos son mandados por Dios? Pero, los espíritus son malos. Dios no es malo. Los espíritus malos, de su propia voluntad, quieren hacer el mal y hacen el mal. Pero, Dios usa a los espíritus malos, que de su propia voluntad quieren hacer el mal. Dios no peca. Pero, los guía, los lleva y los controla y los manda, en su poder y soberanía absoluta, de tal manera que cumplan los propósitos de Dios. Para mí, el mejor ejemplo de todo esto, es la cruz, el Golgota. Dios, en Hechos 2, nos dice, decretó, Dios predestinó, Dios decretó en su consejo eterno, que su propio Hijo iba a morir por manos de inicuos, dice el texto ahí. Por manos de pecadores perversos. Fueron los judíos, los romanos, los que escarnecieron a Cristo. Los que lo azotaron, los que lo escupieron, los que pusieron una corona espina sobre su cabeza. Ellos eran los malos y son responsables de su maldad. Pero, Dios los usó en su maldad y guió todo para nuestra salvación. Ese es nuestro Dios, tan grande, tan potente, tan soberano, sobre todas las cosas. No hay nadie ni nada que hace nada fuera de su control y su propósito eterno. En segundo lugar, otra lección aquí de 1 Samuel 19. Aquí tenemos ahora un problema ético. Está bien mentir para proteger una vida. Mical estuvo bien en engañar a los soldados de su padre con esa estatua. Hizo bien David en escaparse del rey. ¿Qué no? El rey es la autoridad de Dios. Según Romanos 13. Hizo bien David en escaparse. Debemos siempre, siempre, obedecer al presidente, obedecer al rey que está sobre nosotros. Estos son problemas éticos bastante difíciles muchas veces. Acabo de terminar de leer un libro que me regaló precisamente el hermano Ryan. Trata sobre un pastor alemán, Bonhoeffer, que vivió en Alemania durante el tiempo de Hitler. Ese pastor, al último, se convirtió en un espía. Se convirtió en un espía contra Hitler. Y se metió en unos problemas éticos muy, pero muy difíciles. En una época muy difícil en la historia. Describe cómo se tuvieron que esconder a algunos judíos y los ayudaron a escaparse. Mentir, entonces, era algo de vida o muerte. Para esconder, engañar a enemigos, salvar vidas con artimañas en tiempos de guerra, por supuesto, no está mal. La vida es lo más importante. Y en nuestro pasaje hay que tomar en cuenta que David era inocente. Jonatán lo dice en el versículo 5. No era que Mikal estaba ayudando a escapar a un ladrón, a un asesino, a un traidor. Y también hay que considerar que Saúl estaba medio loco, literalmente medio loco. Así como Hitler. Bueno, Hitler estaba más loco. Aquí creo que Mikal se fue más allá, o como dice la hermana Mónica, se pasó. No, porque creo que Mikal estuvo mal en mentirle a Saúl sobre las amenazas de David. Y como vamos a ver en la historia, su adulterio después y la burla que hizo ella, sobre todo, de la adoración de David, su esposo, la marcan como una mujer mala. Pero eso es después en la historia. Antes de seguir la última escena, el último acto, quiero que subrayen la última frase del versículo 11. Vean la última frase del versículo 11. Y si usted es un predicador, subrayen la última frase del versículo 11. Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Este es un gran texto, hermanos, para predicar un sermón evangélico. Y si usted está aquí esta noche sin haber recibido el perdón de Dios, tome estas palabras, esta frase como parte directa de Dios. Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Tienes que salvar tu vida. Tienes que salvar tu alma. Porque de qué te sirve, dime, si ganarás todo el mundo y perdieras tu vida. ¿De qué te sirve? Y tiene que ser esta noche. Hoy es el día de salvación. No digas mañana, mañana, en el futuro, cuando tenga más tiempo, cuando me jubile y tenga tiempo para leer. Hoy, esta noche, tienes que salvar tu vida. Esta noche, no pienses que Dios te va a dar chance en el día del juicio. La hermana Raquel estaba platicándome de los niños en su escuela dominical. Les compartió la historia del diluvio de Noé y el arca. Me estaba diciendo, los niños estaban asombrados, asorados, que Noé no les abrió la puerta del arca para que entraran. Cuando comenzó a llover y que empezó la inundación y los hombres desesperados por entrar el arca. Y Noé no les abrió la puerta. ¿Por qué Noé no les abrió la puerta? Los niños estaban asombrados. ¿Por qué? La Biblia dice, Noé no cerró el arca. La Biblia dice, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie abre, nadie abre. No creas que a lo último te van a abrir, que de alguna manera van a tener misericordia de ti. Ya no habrá lugar. Dios cerrará la puerta del cielo y quedarás afuera. Y como Cristo mismo dijo, escucha lo que Cristo dijo, Quedarás en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si no salvas tu vida, esta noche, mañana serás muerta. Salva tu vida, hoy, arrepitiéndote. Ve al Señor, pídele que perdone tus pecados, todos tus pecados, por los méritos de Cristo. Cree en Cristo como el Hijo de Dios, que Él vino al mundo a salvar a pecadores. Niégate a ti mismo, niégate a ti misma, toma su cruz y síguele, síguele y serás salvo. Pero hazlo esta noche, antes de salir de las puertas de la iglesia. Esta noche, esta noche, por favor te ruego. Esta noche, salva tu vida, salva tu alma. Están abiertas las puertas hoy. Hoy es el día de salvación, no esperes más. Pero es que no entiendo, es que no tengo fe, es que no me arrepiento de verdad. Si no entiendes, ven al Señor y dile Señor, no entiendo todo esto, pero sí sé que soy pecador. Señor, líbrame, perdóname, sé propicio a mi pecador. Si no tienes arrepentimiento, dile Señor, dame arrepentimiento, concede mi arrepentimiento. Si no tienes fe, dile Señor, dame la fe, quiero creer. Señor, creo, pero ayúdame en credibilidad. Si tú vas al Señor, con ese sentimiento de un creer, una fe, de que te acercas a Él, la Palabra de Dios dice que Él se va a acercar a ti. Y déjame decirte, no es tanto tu fe, tu arrepentimiento lo que te salva. Lo que te salva es Cristo. Pon tus ojos en Él, toda tu fe, descansa en Él, abandonate, por así decirlo, a Él. Y será salvo esta noche, esta noche. Volviendo a nuestra historia, noten la última escena, versículo 18. El último acto, 1 Samuel 19, 18. Uyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Ayot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Ayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó, diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Ayot, en Ramá. Y fue a Ayot, en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Ayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y aquí se dijo, también Saúl, entre los profetas. Entonces, aquí en el último acto nos encontramos que David huye a Ramá. Se escapa con la ayuda de su esposa y va a Samuel, el líder, por supuesto, espiritual de Israel. Samuel tiene una escuela de profetas en Ramá. Ahí cuando dicen Ayot, la palabra original literalmente significa habitaciones. Por lo que muchos creen que se refiere a un seminario que tenía en sus propios dormitorios. Bueno, el caso es que le avisaron a Saúl después que David se encontraba ahora con Samuel en Ramá. Y manda unos soldados para que lo arresten. Pero el Espíritu Santo vino sobre esos mensajeros. Y ellos en una éxtasis anormal, por supuesto, profetizaron. Ellos se pusieron a cantar, a predicar, a enseñar. Y no arrestaron a David. Samuel envía a otro grupo y pasa lo mismo. Y otro grupo, un tercer grupo y pasa lo mismo. Entonces, Saúl decide él mismo ir y arrestar y matar a David. Pero pasa lo mismo. El Espíritu vino sobre Saúl. Y de una manera más intensa, puesto que dice que se desnudó. Es decir, se quitó el manto exterior y así profetizó todo el día y toda la noche delante de Samuel. Ahora, de esta escena podemos aprender varias cosas muy importantes y prácticas. La primera es que de esta escena podemos aprender que debemos de ir a guías espirituales para que nos ayuden, para que nos consuelen, para que nos guíen. David sabía que Samuel era un hombre de Dios, un hombre de oración, era su guía espiritual. Samuel lo había ungido para ser el próximo rey. Así, por supuesto, que con mucha razón fue a él. Y aquí, entre paréntesis, quiero aprovechar para decirles que los ancianos de la iglesia estamos más que dispuestos para servirles. Si tienen algún problema familiar, algún problema en su casa, algún problema espiritual, no duden en pedir ayuda a los ancianos de la iglesia. Otra lección. De esta escena también aprendemos que el Espíritu Santo no nació en el Pentecostés. Lo repito. El Espíritu Santo no nació en el Pentecostés. Muchos se imaginan, leen la historia del Pentecostés en esos capítulos como si de alguna manera el Espíritu Santo no existía antes. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí, el Espíritu Santo vino sobre gran poder en el Nuevo Testamento y en el tiempo de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo siempre ha existido. Bueno, David en el Salmo que estamos memorizando, el Salmo 51, él dice, No quites de mí tu Santo Espíritu. Uno no era salvo sin el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Así como no somos salvos sin el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Ahora, esto es muy importante por supuesto, que creamos en el Espíritu Santo. Y vamos a un paso más aquí. Esta escena también nos enseña que el Espíritu puede actuar aún en incrédulos, aún en los más malos. Es que el Espíritu Santo vino, literalmente ahí en otra versión dice, controló a los mensajeros que había enviado Saúl para arrestar y matar a David. Y esto, hermanos, es una gran advertencia. Porque el Espíritu Santo puede obrar en tu vida, pero eso no es evidencia de que eres salvo. Hebreos capítulo 6 nos explica que tú puedes haber sido partícipe del Espíritu, pero aún así no ser salvo y perderte por la eternidad. Entonces, predicar, cantar en un coro, es más, hacer milagros por el Espíritu, no es prueba de tu salvación. Vean conmigo Mateo 7, 21. Aquí nuestro Señor Jesucristo es muy claro y muy directo y nos debe de alertar. Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Dice la Palabra de Dios. Mateo capítulo 7 y el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? El Señor no le dice, no es cierto, ustedes no profetizaron. Él no le dice eso. Y luego ellos dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta es, no es, no, no, eso no es cierto. Ustedes no profetizaron en mi nombre, ustedes no echaron demonios en mi nombre, ustedes no hicieron milagros. Eso no es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sí habían profetizado, sí habían predicado, sí habían cantado, sí habían hecho milagros, así como Judas Iscariote, así como los mensajeros de Saúl, sí habían profetizado, pero no eran salvos, no eran discípulos verdaderos del Señor. Entonces dice el versículo 23, Y entonces les declaré, Nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una advertencia aquí, entonces, a lo mejor usted ha tenido sentimientos muy bonitos, y se emociona a la hora de cantar. Ha tenido sentimientos muy bonitos a la hora de escuchar la palabra de Dios, y aún puede decir, Yo vi una luz. Es más, usted puede decirme, Hermano, yo prediqué, yo prediqué, y 10, 15 personas se convirtieron. Es más, usted me puede decir, Hermano, yo oré, y oré con mucha fe, y Dios contestó milagrosamente. Déjame decirlo, eso no es prueba, de que usted es un hijo de Dios. Eso no es prueba, de que Dios lo va a recibir. La prueba de tu elección, la prueba de tu salvación, es tu fe en Cristo. Continúa, aferrándote, a los méritos de Cristo. La prueba de tu salvación, como leímos en 2 Pedro esta mañana, es las virtudes, tu amor a Dios, y a los demás. Eso sí puedes traer como evidencia, decir, mira, si soy salvo, creo que si soy salvo. El Espíritu Santo, puede actuar, en personas malas, que no serán salvos. En último lugar, y esto es lo que quiero enfatizar, y aquí está el corazón del sermón, y esto es lo que me emocionó, de 1 Samuel 19, y esa última escena. Este acto nos enseña, del poder del Espíritu, sobre cualquier hombre. El poder del Espíritu de Dios, sobre cualquier hombre. Un grupo llega, para arrestar a Saúl. Y si ustedes leen otra vez, el Salmo 59, se van a dar cuenta, que esos soldados, no eran muy nobles, no eran unos soldados, muy amables. Esos soldados, nos dice el Salmo 59, eran como perros rabiosos, hombres sanguinarios, eran los soldados, crueles de Saúl. El Rey los había mandado, para arrestar, y matar a David, y lo querían arrestar, y lo querían matar. Pero llegó el Espíritu Santo, y los controló, protegiendo a Saúl David. Llega un segundo grupo, probablemente, más fuerte, probablemente, con más carácter, probablemente, con más defensa, probablemente, más soldados. ¿Y qué pasa, con ese segundo grupo? Llega el Espíritu Santo, en su poder, y los detiene, y es más, los hace profetizar. Manda Saúl, entonces, a los, al elite, o en Estados Unidos, a Navy SEAL, los mejores. ¿Qué pasa, con ese tercer grupo? Llega el Espíritu Santo, los detiene, los controla, es más, los hace cantar a Dios, los hace profetizar. No hay nada, ni nadie, que pueda tener, el poder, del Espíritu Santo. Pero luego, llega el Rey, llega Saúl, el gigante, de Israel. ¿Se acuerdan? Saúl, era de los hombres, más altos de Israel, era un gran soldado, también. Llega Saúl, ¿y qué pasa, con Saúl? Puede, contra el Espíritu Santo, Saúl, Saúl, el Rey, no puede, arrestar a David, no puede matar, a David, el Espíritu Santo, lo detuvo. Así, como siglos después, un pariente de él, de la misma tribu, con el mismo nombre, por cierto, no pudo hacer nada, contra el Señor, en el camino, Damasco. El Señor estaba protegiendo, a su iglesia. Y Saúl, Saúl, lo de Tarso, no pudo nada, contra el Espíritu Santo, tú tampoco. Estoy leyendo, una biografía, está en inglés, no creo que esté en español, todavía. Se trata de la vida, de Rosaria Barfield. Esta mujer, escribió un libro, muy, muy directo, a los que saben inglés, se los recomiendo mucho, muy directo, muy bueno, no es predicadora, ni es teóloga, pero llega al corazón. Bueno, el caso es que, esta mujer, era lesbiana, pero, lesbiana, de las lesbianas, de las lesbianas, dirigente, y líder, del grupo, de las lesbianas, y homosexuales, y transexuales, en Estados Unidos, con un doctorado, maestra, en la facultad, de inglés, en la universidad, de Syracuse, una mujer, muy erudita, muy capaz, muy fuerte, y en este libro, nos cuenta, nos relata, de cómo, Dios, la salvó, y está, ahora, en una iglesia, como la de nosotros, como esposa del pastor, no hay mujer, no hay hombre, capaz, de detener, la obra, del Espíritu Santo, porque, el Espíritu Santo, es Dios, poderoso, invencible, omnipotente, nadie, lo detiene, ningún, libre albedrío, lo detiene, ninguna, la voluntad del hombre, ni siquiera, la voluntad, de un rey, Proverbios 21, 1, nos dice, la palabra de Dios, que, Saúl, no pudo, no pudo, detener, al Espíritu Santo, ni siquiera, el rey, porque, porque, Dios, está en control, aún, del corazón del rey, y, lo guía, y, lo lleva, así como las aguas, de un río, como los repartimientos, de las aguas, así está el corazón, del rey, en la mano de Jehová, a todo, lo que quiere, lo inclina, él puede entonces, regenerar, a cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier joven, cualquier anciano, él puede transformar, al pecador, más inmundo, y más cruel, que el Espíritu Santo, es Dios, omnipotente, ahora, esto hermanos, nos animamos, como pastores, como predicadores, como maestros, como evangelistas, nuestro testimonio, nuestra predicación, no es en vano, el Espíritu Santo, hará su obra, en nosotros, de seguro, y esto, nos anima mucho a orar, que Dios envía, su Espíritu, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, y esa es toda nuestra esperanza, lo último, porque no depende, a lo último, del folleto, y que tan bonito, está el folleto, no depende, de nuestra oratoria, no depende, de nuestros argumentos, depende, del Espíritu Santo, de Dios, y si Él puede cambiar, nuestros corazones, transformar vidas así, oremos hermanos, por un avivamiento, que Dios envíe, su Santo Espíritu, a nuestra iglesia, a nuestro país, y nos mande, esas lluvias de gracia, esas lluvias de bendición, que tanto necesitamos, bueno, estas son las tres escenas, de este capítulo, primer acto, Saúl quiere matar a David, pero su amigo Jonatán, intercede, segundo acto, Saúl quiere matar a David, pero su esposa, le ayuda a escaparse, tercer acto, Saúl quiere matar a David, pero el Espíritu Santo, lo protege, ahora antes de, sugerirles algunos títulos, les recuerdo, que Dios, protegió a David, no tan solamente, porque era David, pero sobre todo, por el gran, hijo, de David, de David, de este rey, descendería, el Cristo, Mateo 1, 1, libro de la genealogía, de Jesucristo, hijo, de David, al proteger a David, Dios estaba guiando todo, para que se cumpliera, la promesa del Evangelio, que su hijo Cristo, vendría al mundo, a salvar a pecadores, ahora sí, ¿cómo se llama la obra? les doy unas sugerencias, y si ustedes tienen otras, le pueden decir al hermano Malcón, para que, la pongan como título, en el internet, ¿cómo se llamaba la obra? si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios usa, a diferentes personas, buenas y malas, para protegernos, del enemigo, hasta las intenciones, de un rey, son detenidas, por la providencia, de Dios, nada, ni nadie, puede detener a Cristo, y la victoria, del Evangelio de Dios, oremos. Gracias.